Aquí vas a aprender a usar tus poderes. Aprenderás a usar hechizos a medida que aprendas el lenguaje de la magia. Estos símbolos son jiragana y representan sílabas. Aquí tenemos A, SO y CO, por ejemplo. Si los juntamos, tenemos la palabra ASOCO, que significa por allí. Intenta memorizar todos los símbolos bien antes de continuar, porque el libro te hará preguntas. Cuantas más aciertes, más mejorará tu magia.